Contamos que el presidente Pedro Castillo pide que pasen al retiro al coroner Harvey Colchado. Según el analista, se trataría de una represalia contra el oficial por el allanamiento de Palacio de Gobierno, donde se buscó a Jennifer Paredes. La defensa del presidente Pedro Castillo busca la destitución del jefe del equipo especial de la policía, Harvey Colchado, por ingresar hasta los ambientes más íntimos de la residencia de Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto, cuando junto a un equipo de la Fiscalía llegó para buscar a su cuñada Jennifer Paredes. Entra usted a esta habitación, está Jennifer Paredes, no está. ¿Por qué tiene que entrar a revisar las ropas interiores, los zapatos, los muebles, las cómodas, los documentos secretos? ¿Por qué? Acá es que se han metido al dormitorio del presidente de la República a investigarlo sin tener las facultades y competencias. La denuncia presentada ante la inspectoría solicita el pase al retiro del coronel Harvey Colchado por cometer tres faltas que calificarían para una sanción grave. Sin embargo, para el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, no existirían las causales. Ninguna de las tres faltas mencionadas en el escrito de denuncia establece esta causa. Esto es más un acto que podríamos llamarlo de venganza política por parte del presidente de la República. La denuncia apunta a que se habría vulnerado la inmunidad del presidente, quien tiene material y documentos clasificados como secretos y de seguridad del Estado. Y si puede ir a la oficina o el dormitorio del presidente de la República a revisar sus documentos secretos e investigarlos vulnerando artículo 117. En el despacho presidencial pueden guardarse documentos reservados y secretos de Estado. En la residencia no suelen guardarse esos documentos. A esta denuncia del abogado del presidente se suma otra, esta vez anónima, que fue interpuesta contra el coronel Harvey Colchado por presuntamente haber apoyado el encubrimiento de información sobre la rendición de cuentas de la DIVIA. Ahora vemos sobre este tema con el exministro del Interior, Rubén Vargas, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Pátima, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para explicar también a la ciudadanía, en principio, esta denuncia que se realiza ante la Inspectoría de la Policía, ¿podrá ser admitida en un primer momento y de ahí se analizará el fondo? ¿Cuál es el paso que sigue a continuación? Si es inevitable acaso que retiren a Harvey Colchado, además de este grupo especial de apoyo a la Fiscalía. A ver, en principio, desde mi punto de vista, no hay mucha garantía en el actual comando policial que nos asegure la protección institucional que necesitan policías honestos que están investigando escrituras criminales. Lamentablemente, a partir de la denuncia que ha presentado el presidente de la República, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, contra un coronel de la policía que está participando en el equipo, que lo investiga a él, es decir, al presidente, como cabeza precisamente de una estructura criminal que está pidiendo su sanción. A partir de ese ferido, tengo conocimiento de que la Inspectoría General de la Policía, a través de agentes de inteligencia de la Inspectoría General, estarían armando una campaña de demolición contra la tibia y contra los cuatro coroneles que forman parte del equipo especial designado por resolución ministerial para que apoyen las investigaciones de la fiscal Marita Barreto. Entonces, estamos avisados que hay una campaña de demolición, de desprestigio, de medias verdades contra el coronel Colchado, contra el equipo especial, precisamente porque se están atreviendo a hacer una investigación profesional como corresponde frente a hechos tan graves como el que ahora estamos observando. De hecho, es importante analizar lo que ha sido parte de esta denuncia. Lo que menciona el abogado, y también lo mencionó aquí mismo, además en entrevista, es que el señor Colchado, el coronel Colchado, habría superado acaso sus funciones, habría abusado acaso de su poder, y en un dato adicional, porque lo dijo aquí en entrevistas, que él era el que lideraba más bien esta diligencia y no el fiscal. ¿Qué se puede entender de esta denuncia tomando en consideración la resolución judicial que ordenaba el allanamiento de Palacio de Gobierno? A ver, ordenemos un poquito. Estamos hablando del cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba, que ordena la detención de una persona que, de acuerdo a los informes de la Policía Nacional, precisamente del equipo especial, se encontraba en la residencia de Palacio de Gobierno. Fue en el marco de la ejecución de una resolución judicial, no fue porque se les ocurrió al fiscal y a este equipo de policías tocar la puerta de la residencia de Palacio de Gobierno, no. Fue una orden judicial, y las órdenes judiciales tienen que cumplirse, tienen que acatarse, más allá de quién sea el funcionario público el que se encuentra en el poder. Eso por un lado. Por otro lado, la Policía Nacional, en diligencias de esta naturaleza, actúan en su condición de fuerza pública, fuerza pública que constitucional y legalmente le asiste a la Policía Nacional. En segundo lugar, el fiscal, el Ministerio Público, también constitucionalmente se convierten en garantes de la legalidad. De acuerdo. En diligencias de esta naturaleza. Entonces, teníamos al fiscal y a un grupo de policías que estaban cumpliendo con una orden judicial. El problema es que, en realidad, quien ha incumplido, quien ha perturbado las investigaciones, es lamentablemente, por enésima vez, el presidente de la República. No abrieron al fiscal y a la policía por más de una hora. Y ahora se sabe, de acuerdo al informe que también se ha hecho público en los medios de comunicación, que habrían escondido a la cuñada, a la hija, a Jennifer Paredes, precisamente en la residencia. Entonces, lo que estamos viendo es una cadena de actos, de acciones que van en la línea de la obstrucción a la justicia. Y creo que la asesoría, los abogados del presidente lo están enredando, lo están empantanando y cada vez comete más delitos. Lo que ha hecho el presidente de la República al solicitar a la Inspectoría General para que lo investiguen y lo sancionen y lo pasen a retiro al coronel Colchao, es un claro abuso de autoridad, es un claro abuso de poder que es penado, eso es delito. Vamos con la siguiente pregunta también porque es importante. El argumento del doctor Pachas es que al haberse realizado el allanamiento en la sede de Palacio de Gobierno, en la práctica lo que se estaba haciendo era investigar al presidente de la República, a pesar que la resolución determinaba buscar a Jennifer Paredes. Entonces, repito, según el doctor Pachas, ese allanamiento en la práctica, lo que ha hecho con él el señor Colchado, el coronel Colchado, es investigar al presidente de la República que no estaba incluido en esta averiguación fiscal. ¿Tiene piso este argumento del abogado del presidente? No, en absoluto, no tiene ningún asidero y esa es una media verdad. A ver, la resolución judicial que ordenaba la intervención a la residencia del Palacio de Gobierno, a la residencia, no al despacho presidencial, no a las oficinas donde el presidente atiende a sus ministros y atiende las reuniones oficiales que tiene, sino a la residencia, a la residencia para detener a una persona que se encontraba precisamente en ese lugar, de acuerdo a informes previos. Ahora bien, si en el curso de esa diligencia se hubiese realizado, se hubiese cometido algún acto arbitrario, algún acto irregular, entonces el fiscal que acompañaba a la Policía Nacional seguramente tendría que haber levantado un acta señalando la mala actuación policial, cosa que no ha ocurrido. Al contrario, sabemos que el acta fiscal señala amenazas reiteradas de los abogados del presidente contra la policía, contra el propio fiscal. Entonces creo que estamos ahora tratando de generar una interpretación conveniente y tratando nuevamente de victimizarse frente a la enorme evidencia de casos que claramente develan en efecto la existencia de una estructura criminal. Entiendo que se refiere a esta frase de esto no se va a quedar así, que habría mencionado también el señor Pachas, que entiendo además no firmó el acta aquella tarde. Sí, en efecto, me refiero a esas amenazas que son directas y los hace en nombre del presidente de la República. El abogado está actuando en representación directa del señor Pedro Castillo y la denuncia presentada a la inspectoría también es realizada por el presidente de la República, que quien suscribe el documento, por supuesto, es el abogado, pero es de autoría directa del jefe supremo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional contra un coronel. Exministro, solo para concluir, es probable que el magistrado que tiene a cargo hoy la lectura de la resolución sobre si otorgan estos 36 maestras de prisión preventiva contra Jennifer Paredes considere este hecho nuevo como parte de la amenaza o finalmente del encubrimiento o presunto encubrimiento que tiene por el máximo poder del Estado Jennifer Paredes para finalmente sustentar acaso, otorgar una medida tan grave de la restricción de la libertad. Sin duda, creo que la defensa legal del presidente de la República lo está enredando mucho más a las investigaciones por la presunta existencia de una organización criminal. Ahora tenemos encubrimiento, tenemos ahora abuso de autoridad, abuso de poder y también tenemos todas las acciones que se han realizado para entorpecer la investigación. de la investigación, recordemos la supuesta pérdida o falla de los equipos de video, las cámaras al interior de la residencia y así una serie de acciones desde el comienzo. Se intentó desarticular, se intentó retirar al coronel colchado de este equipo especial de la Policía Nacional. Entonces, en realidad, las pruebas, los elementos que van en dirección de esta obstrucción a la administración de justicia y el abuso de autoridad son absolutamente claros, más allá de los argumentos de defensa que tienen el derecho a decir cualquier cosa, pero la verdad que eso ya alinda con los surrealistas. Veremos qué sucede a las seis de la tarde en todo caso. Sí, una movida que me parece inesperada, por lo menos de parte de la defensa. Jennifer Paredes no parece jugarle a favor, por lo menos, señor Vargas. No, en absoluto, en absoluto. Lo que creo es que todo lo que está haciendo la defensa legal del presidente y la propia, el propio presidente de la República, juega exactamente en contra de la libertad de Jennifer Paredes. Eso es absolutamente claro. Le agradezco mucho, ministro, por su tiempo. Encantado, buenas tardes. Vamos ahora.